Ayer el presidente tomó la iniciativa a una carta que estaba escrita el 8 de enero. Uno puede ver la fecha ahí en el membrete, arriba del membrete oficial en donde se escribió la carta, que fue escrita el 8 de enero pero se dio a publicidad recién ayer. Y esto, obviamente, primero, qué bien recibe el guante de Francisco. Francisco vuelve a demostrar que es un líder que, bueno, que se ha ganado también el respeto de muchos por ser una persona muy clara y también jugar políticamente. Ayer hablábamos, ¿viste? Claro, hace una jugada política magistral porque le cambia la cancha, o sea, él ahora pasa a ser local. Obviamente que él ha decidido vivir en Roma y quizá pasar sus últimos años, lo cual es absolutamente legítimo. Es un líder espiritual que también sabe mucho de política y lo ha demostrado, eso por un lado. Pero por el otro lado, y también lo decíamos ayer, de alguna manera le pedí a Milei al Papa en esa carta que intercediera por la hermandad, porque haya paz entre los argentinos, por la unión, etc. Apelando un poco a lo que siempre se ha dicho de Francisco, que tiene, Jorge Bergoglio, una cierta simpatía con el peronismo o que se ha mostrado muchas veces más cerca de dirigentes peronistas que de dirigentes que no lo son. Entonces, eso de considerarlo un poco peronista, escribirle la carta a él, le pide una intermediación por, bueno, se están tirando de todo lo que está sucediendo en el Congreso y también le regala una reunión que hoy es pura ganancia para el presidente, que es la de los 10 gobernadores de Cambiemos, que inclusive ahí entran provincias muy importantes como Santa Fe, todo Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, una parte de la Patagonia, la ciudad de Buenos Aires, todos ellos se reunieron hoy con funcionarios de Milei, y ahí te dejo, Sergio, para ir adelante con esta idea de que la ley de bases debe salir del Congreso. Que los 10 gobernadores hayan estado en esa reunión es una muestra de que posiblemente el presidente cometa la proeza de meter la ley que tiene en este momento el Congreso en sus manos. Esto es un ida y vuelta y te escuchamos atentamente con todo lo que sabes, con todo lo que estudias y con todo el panorama político. Más o menos, más o menos. La pregunta es ahora, ¿acusa recibo Milei? ¿Ya contestó que viaja? ¿O todavía desde protocolo de presidencia no ha salido ninguna información? Bueno, el Papa lo que ha comunicado es que lo espera a un acto, ustedes adelantaban, a una beatificación de una mujer que evangelizó parte del norte argentino y que obviamente es un acto público o abierto a otras personas, y después se ha comprometido que lo va a atender a solas. En ese atender a solas, ahí viene la otra parte, ¿no es cierto? Lo de enviar el WhatsApp al peronismo es una forma del Papa de legitimar la autoridad de Milei. Invitarlo allá, darle un lugar en su agenda. Es decir, este es el presidente de la Argentina, este es el presidente que votaron la mayoría de los argentinos, y yo lo legitimo, lo bendigo como tal, ¿no es cierto? Porque también el Papa se podría haber hecho el sonso con la invitación. No contestar, no decir nada, dilatar, tirar para adelante, pero no, fue rápido reflejos al otro día, ya comunicó que lo espera el 11 de febrero. Y le cuadró justo, porque va a ser la canonización de la primera santa argentina. Exactamente, que esté el presidente, es trascendente. Más allá de lo que finalmente haga Javier Milei, la invitación ya hizo un montón de cosas. Es una clara, clara acción política del Papa Francisco que vuelve a demostrar el liderazgo. ¿Cómo lo tomó la oposición o cómo lo tomaron líderes sindicales, o por donde quieras vos, que va a dar información esta invitación del Papa al presidente argentino? No se puede opinar demasiado con rigurosidad sobre la figura del Papa, porque te puede traer problemas muy grandes. Claramente, al presidente le trajo un montón de problemas, él lo subsanó pidiendo disculpas, y el Papa Francisco le está aceptando plenamente las disculpas, invitándolo a que lo vaya a visitar.